¿Cómo estamos amigos? Hoy día vamos a enseñarles a cómo vamos a recibir coches de nuestros amigos o coches de Save Wizard. En esta ocasión, yo tengo este coche que he bajado del Save Wizard. Este sería el coche nuevo. A ver, no me deja mover. Este sería el coche nuevo que hemos bajado. Y bueno, vamos a comenzar a mostrarles cómo vamos a recibir nuestros coches. Entonces, necesitamos un centro, tener un coche dentro y yo en esta ocasión tengo un LI para poder, yo lo solicito. Y después nos vamos a ir a la parte del casino. En el casino vamos a ir al penthouse que vamos a hacer el bugueo con la parte del teléfono. Aquí le voy a dejar nuestro LI al amigo para que se pueda montar. Y también comentarle cualquier servicio de outfit, conjunto, dinero, nos lo puede comunicar por nuestro Instagram, Facebook o Discord. Y bueno, el amigo se ingresa, se va a poner de piloto y vamos a irnos ahora sí a la parte del casino. Aquí le vengo a mostrar mi tienda oficial del canal, F.I.L. Store, encontrará todo lo que es ropa exclusiva, conjunto, accesorios, lentes, respiradores, yoga de colores, conjuntos con logos. Miren, totalmente unos conjuntos totalmente cheto. Acá está la parte de conjunto para que ustedes puedan ver los conjuntos que ustedes deseen. También hay precio por pack. Miren todos los conjuntos que hemos estado sacando. También cuentas en venta, la parte de tatuajes, los autos, servicios de auto también que tenemos y tutoriales. Y bueno, amigos, cualquier cosita, contéctame por mi Instagram, por mi Discord o por Facebook. Y acá están los medios de pago, Paypal, tarjeta de Amazon o tarjeta de Steam. Yo aquí estoy llegando ya a lo que es el casino y vamos a centrarnos al penthouse. Lo que sí también yo te recomiendo, es una recomendación que te digo tener un helicóptero comprado. Para poder salir del casino a último del bugueo. Lo que sí vamos a irnos a pegar justamente donde está el teléfono. Y ahora aquí, muy importante, uno, el amigo te puede ayudar, pero como está montado en tu vehículo, es preferible que lo dejes ahí con tu vehículo. O te puede armar una actividad rápida. Pero en esta ocasión, yo es recomendable tener un amigo, en esta ocasión Anahuat. Anahuat está para PC4. Yo en PC5 supuestamente me dicen que hay mucho error en la parte de este bugueo. Pero en esta ocasión, yo me bugueo con Anahuat. Espero que me salga la alerta. Y cuando estemos en la alerta. Cuando estemos en la alerta, vamos a presionar flecha derecha y X, spamear los dos al mismo tiempo. Flecha derecha y X. Spameamos, 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 spameamos. X, 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 X. Y cuando vaya cayendo, dejamos el panel táctil pegado. Y cuando levanta el teléfono, se van a mezclar los dos paneles del teléfono y la interacción. Y vamos a darle flecha para abajo, flecha para abajo, flecha para abajo, flecha para abajo. Y miren, desapareció el teléfono. Y lo que tenemos que hacer es salirnos a esta parte. Se va a abrir la puerta. Vamos a darle Music Locker. Justin para atrás. Y después le salimos del penthouse. Aquí afuera vamos a solicitar el centro de presiones móvil. Hay que esperar que llegue. Y cuando llegue, a ver dónde llega, dónde llega, dónde llega, ahí está. Vamos a ingresarnos, pero vamos a ingresarnos ahora al casino. Miren, la parte del penthouse de la puerta se ha mezclado con esta parte. Y le damos casino. Vamos a caer debajo, bueno, por el casino o vas a caer debajo del mapa y vas a salir fuera directo. Pero mayormente vas a estar dentro del casino. Y aquí, como le digo, uno te puedes emborrachar, pero la otra parte es más efectivo. Que es venir a esta parte para que, a ver, me sale reunirme con la señora Baker. A ver, no, yo no quiero reunirme con la señora Baker. Ahí vamos a darle flecha derecha. Vamos a conserje de aeronaves. Y vamos a escoger una aeronave, bueno, un avión, un helicóptero que tú tengas comprado. Y en esta ocasión yo tengo comprado este de aquí. Lo que voy a hacer es rentarlo. Que es 200 dólares. Y vamos a salir con el helicóptero ya con el minimapa con OTR. El minimapa ya está OTR. Y vamos a irnos con el centro de presiones móvil hasta el lugar de los TAC. Del, 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 del Night Club. Y cuando yo le digo, ah, verdad, también me, me olvidaba decirle que este bugueo no es masivo. Ojito con eso. No es masivo. Ahí se nos de bugueo el conjunto. Y bueno, ahora vamos a irnos a la parte del Night Club que está un poco lejito, ¿sá? Y bueno, amigos, ya hemos llegado. Aquí el amigo lo que va a hacer es montarse en su centro de operaciones móviles. Entonces, ingresar dentro, dentro del, de, bueno, en esta ocasión, de su garaje de almacenamiento de vehículos dentro del centro. Y nos va a invitar. Aquí nosotros, miren, estamos en OTR y el centro le hemos puesto justamente un poquito delante del cono, ¿ah? Miren. Y entonces aquí lo que vamos a hacer es, a ver, vamos a eliminar primero este seguridad. Podemos sacar la arma, ¿sí? A ver. Ok, vamos a quitar la policía. Vamos a quitar la policía porque va a venir la policía. Y se va a complicar el método. Aquí ya quitamos la policía, nos salimos de Seguro Ser. Y vamos a pegarnos justamente a esta ubicación. Vamos a pegarnos a esta baranda. Bien pegado el auto, ¿ah? Bien pegado, miren. Está bien pegado. Vamos a darle flecha derecha y el centro va a estar como loco. Vamos a spamear triángulo, 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 para que nos saquen del vehículo. En esta ocasión, del LI. A ver, triángulo, ahí miren, mientras que el puntito de la parte de arriba y de abajo, en el minimapa, ahí esta taca se mueve lo que es la flecha de nuestro personaje. Cuando ya se mueve, es que estamos fuera del coche. Ahí está, miren. Estamos fuera del coche. Entonces, lo que vamos a hacer es... Internet. Diré, internet. Diré, ¿qué hablo? ¿Qué hablo? ¿Qué hablo? Espera un momento. Me estoy confundiendo. Vamos a ir a una actividad de titanes o si tienes la actividad de Gerard justamente en esta ubicación. Iniciamos la actividad de Gerard. Y nos bajamos. Ahora sí, lo que vamos a hacer es montarnos en el vehículo que el amigo nos va a regalar. O que hemos bajado del Save Wizard. Aquí vamos a dejar presionado el botón de opción. Vamos a irnos a la invitación del amigo. Y aquí soltamos el botón de opción y muy rápidamente aceptamos la invitación al centro del amigo. Aquí vamos a contar 5 segundos. Y después de los 5 segundos, lo que vamos a hacer es irnos al creador o a una nueva sesión. Al creador o a una nueva sesión. Y si estás con el amigo, regresas a la sesión del amigo. Da igual a muy fácil y sencillo de realizar este método. Y aquí hemos caído y lo que vamos a hacer es darle vehículo, gran tamaño. Y solicitamos el vehículo que está dentro de nuestro centro de operaciones móviles. Y aquí está, miren, vehículo modiado del Save Wizard. Fácil, sencillo. A ver, la placa no me he dado cuenta. Si tiene placa fantasma o con un número, no me he dado cuenta. Pero ahí está. Hasta un próximo video. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!